¡Suscríbete al canal! Y el equilibrio, el salario del Senado, el senador relajado, la campaña y la financiación, la vacuna y la conspiración, ¿qué será que los ricos quieren todo regalar? Junto con el Ministerio de Hacienda hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Por eso hoy quiero anunciar que con el equipo económico y social del gobierno empezaremos a partir del próximo primero de julio un programa de generación de empleo juvenil que empieza con subsidiar el equivalente al 25% del salario mínimo legal mensual, es decir, prácticamente los costos de la seguridad social para que se contraten jóvenes entre 18 y 28 años de manera formal en nuestro país. La tasa de interés más barata en la historia de Colombia para la adquisición de vivienda, menos del 7% tasa fija. Los jóvenes en Colombia, según la Ley 16-22 de 2013, son las personas que se ubican en el rango de los 14 a los 28 años de edad. Ellos son, según el DANE, más o menos 11 millones de colombianos, es decir, representan el 22% del total de la población en el país. Eso significa la importancia que tienen sus reclamos actuales, los cuales, de tiempo atrás, han venido exigiendo su reivindicación, principalmente en términos de acceso a la educación superior, oportunidades de empleo y disminución de la pobreza. Una vez en una clase de constitucional, yo le planteé a algunos estudiantes en el Rosario la posibilidad de que hubiera una consulta informal. Yo dije, ¿por qué no pensamos en un mecanismo informal, extracongreso, que es simplemente un papelito que meten todos los ciudadanos a las urnas? Pero en general la séptima papeleta es algo bien interesante históricamente de una revolución pacífica y de un movimiento que se destaca en un cambio, en un cambio claro, preciso, que dio lugar a unas mesas de trabajo durante dos meses para analizar el país, para hacer propuestas, de reunirse no solamente los jóvenes universitarios, sino los estamentos, los gremios, los docentes, otros miembros de la sociedad. La séptima papeleta ha sido, de alguna manera, el referente más importante y reciente sobre la inspiración juvenil, que sin un solo disparo ha sido capaz de producir resultados tangibles. A las universidades públicas les congelaron los recursos desde 1992, o sea, hoy llevamos 25 años... 30 segundos y termina. ...recibiendo exactamente la misma plata que recibíamos hace 25 años, mientras que las universidades han triplicado su cobertura. Antes por estudiante nos daban 10.7 millones de pesos, hoy nos dan 4.5 millones de pesos. Los jóvenes, representados por esta estudiante de Economía de la Universidad Nacional, lograron en 2018 resolver una deuda histórica del Estado, aumentar la inversión de recursos para la educación pública. Que gracias a más de 16 sesiones de deliberación, y yo diría que muchas horas de escucha y de construcción, hemos llegado a un acuerdo muy positivo para los estudiantes, para los maestros, para sus familias. Son más de 4.5 billones adicionales a lo previsto en el cuatrenio para la educación superior. Y como lo comentó el señor presidente, todas estas propuestas construidas en conjunto con los estudiantes y los maestros incluyen recursos a la base, fortaleciendo la estructura misma, la dinámica y la proyección de las universidades. En medio del paro nacional más largo de la historia reciente en Colombia, el gobierno ha lanzado ramos de olivo para atender a una población que sufre los efectos de una pandemia y que ve en el futuro con desesperanza. Según el DANE, 3.5 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. Hay un despertar político. Nosotros creíamos que la juventud de hoy no estaba enterada, no tenía interés por las cuestiones políticas y esto nos ha demostrado otra cosa. Lo que está haciendo la juventud ha sido maravilloso, liderando los encuentros, vuelvo y repito, solidarizándose con la gente, solidarizándose entre ellos mismos, buscando apoyo. Entonces, me parece que la juventud tiene la sartén por el mango en estos momentos. Digamos que el otro fenómeno que estamos viendo es que ellos se guían más por temas de organización horizontal que vertical. Entonces, esta es una protesta social iniciada por las personas y para las personas. Realmente no hay liderazgos muy claros, no hay voceros instituidos como tal, sino que tratan de tomarlo a través de una democracia bastante extendida. Una de las características de la participación de los jóvenes en las actuales manifestaciones de protesta social ha sido la de no sentirse representados por algún liderazgo. Confían en la universidad pública y en las redes sociales. El papel de la universidad en estos tiempos complejos, en términos sociales, debe ser primero, generar espacios publicados de reflexión en el aula y fuera de ella. Segundo, promover escenarios que promuevan el disenso constructivo. Y por último, actuar como vocero de esos intereses naturales de los estudiantes, gestionando y transmitiendo la sana discrepancia que se deriva de sus opiniones personales, que la universidad debe hacer un ejercicio de volverlas por anunciamientos colectivos y transmitirlas a instancias de incidencia social pertinente. Redefinir las reglas de juego del Estado. En esta coyuntura, las universidades queremos jugar un papel. ¿Qué eso le iba a preguntar? Que es un doble papel. Uno es recogiendo esas propuestas, sirviendo de ámbitos o de espacios para la participación. Y otro es haciendo propuestas al mismo tiempo. Y nos estamos organizando de varias maneras entre varias universidades. Queremos replicar un modelo chileno que se llama Tenemos que hablar. Estamos en un país supuestamente democrático y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes. Empezar a trabajar por una democracia mucho más real, mucho más sentida. Ahora es el tiempo de pasar de la calle a sentarse a consolidar las propuestas. Y más allá de la vehemencia juvenil, está en juego nada menos que su futuro. Sin embargo, la ausencia de liderazgo, la desconfianza en las instituciones y el reloj corriendo hacia un nuevo escenario electoral son los obstáculos que esta generación de jóvenes debe superar. Eres tú. Eres UNAV. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada a mi educación.